Les comento también que esta clase también será grabada y también se subirá al mismo link, el cual le estoy enviando ya para que lo tengan presente en caso de que, no sé, se les cae el internet o tengan que salirse por cualquier motivo, pueden revisarla ahí también. Gracias. 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 También a los que están presentes. Vamos a ver, inicio a la clase, tercera clase del taller de Chino Mandarín. Recordarles que son cuatro clases, el próximo lunes a las 12 también estaremos realizando la última clase de este taller. Así que con ustedes a Franco, quien es el profesor que imparte el taller de Chino Mandarín. Bienvenidos todos a la tercera clase de este taller de Chino Mandarín, de este fascinante idioma. Les agradecemos de que puedan estar presentes hoy y que puedan disfrutar de esta presentación. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que vimos en la última clase. En la última clase estudiamos algunas cosas importantes, como por ejemplo, el verbo más importante en el Chino Mandarín. El verbo más importante es el verbo SER, el verbo CHI. Así que vamos a repasar una frase que vimos en la clase anterior. Ahí se está cargando la imagen. Recordamos que para hacer oraciones con este verbo CHI, tenemos que poner un sujeto, un verbo y un cómodo, como se puede ver ahí en la imagen. Si queremos decir, si queremos decir, yo soy chileno, lo diríamos, yo soy chileno. Así que vamos a decir, yo soy chileno, lo diríamos, yo soy chileno, lo diríamos, yo soy chileno. Así que vamos a decir, el sujeto es el ya wo, el verbo es el ya shi. Y luego la nacionalidad, en este caso, que es zhi li ren. Muy bien. Así que esta es la forma en la que hacemos oraciones con el verbo SHI. Luego, estuvimos viendo los números. Hablamos los números del 1 hasta el 3. Y después, vimos dos caracteres que nos sirven para hacer números a 9.999. ¿Cuáles son estos números? Ahí ustedes me dicen si pueden ver las imágenes o no. Los números del 1 al 10 son los siguientes. El número 1 decimos i, i. El número 2, er, er. Número 3, san, san. Número 4, si, si. Número 5, u, u. Franco, disculpen, interrumpa. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí se ve los números, que recién no se veían. Ahora sí. Ah, bien. ¿Se ve la imagen de los números? Sí, ahora sí. Ok. Número 7, chi, chi. Número 8, pa, pa. Número 9, chi, chi, chi. Número 3, el, sh. Después, podemos hablar los siguientes desde el 11 hasta el 99. Recordando que, por ejemplo, si queremos decir 15, vamos a decir el número 10 y el número 5. Entonces decimos shi, wu, shi, wu, 10 y 5. Si queremos decir números más altos, como por ejemplo 41, vamos a decir 4, 10, 1. 41, si, shi, y, si, shi, y, serían 41. Luego, si queremos decir los números del 100 hasta el 999, vamos a utilizar el carácter bai, bai. Este carácter representa una centena. Entonces, si yo digo i, bai, es una centena, cien. Si yo digo wu, bai, significa 505 centenas. Y así. Por último, el carácter del final es qian, qian, que significa mil. Si yo quiero decir mil, digo i, chien. Si yo quiero decir 6 mil, voy a decir 6 y mil. Lio. Así que estos 12 caracteres nos permiten decir los números del 1 hasta el 9999. También vimos la clase anterior, son los colores. Demos un breve repaso a los colores. Por ejemplo, blanco decimos paise, paise. Gris, weise, weise. Negro, shi, y, jie. Parece que se salió. Jorge, ¿se puede ver la imagen? Sí, se ven, se ven los colores. Ah, bien. Ok. Si queremos decir, por ejemplo, amarillo, decimos huan, se. Huan, se. Si queremos decir rojo, vamos a decir huan, se. Huan, se. Queremos decir naranjo, vamos a decir chen, se. Chen, se. O, por ejemplo, rosado. Vamos a decir feng, hon, se. Feng, hon, se. Bien. Bien. Hoy vamos a estudiar algo interesante, que es un verbo especial en el chino mandarín. Tiene varias cosas especiales, por eso queremos estudiarlo. Como comentamos, la gramática en el chino es muy sencilla, y la mayoría de los verbos manejan las mismas reglas, excepto este verbo. Este verbo es especial, y es el verbo tener. Así que vamos a ver cómo utilizar el verbo tener en Chile. Vamos a ver la siguiente imagen, y vamos a ver su conjugación. Hasta el momento, ¿alguna pregunta de lo que se vio en la clase anterior? ¿Alguna pregunta? Sobre todo los que no estuvieron en la clase anterior, no sé si tienen algo que aclarar. De todas maneras, los videos están en el link que les voy a enviar ahora nuevamente. Para los que quieran revisar las dos clases anteriores, lo pueden hacer en ese link. La letra R, ¿cómo se pronuncia? Dice, en franco. ¿Franco? Un segundo, parece que al profesor se cayó el internet, pero va a ingresar ahora. Así que si nos dan unos minutitos. Para poder solucionar estos problemas técnicos. Y así puede aclarar todas sus dudas y seguir con la clase. Ahí se está conectando. Sí, es probable. Sí, no hay problema. Oye, tienen una pregunta acá. La letra R, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia como nuestra R del español. No se pronuncia como la R, no tiene ese sonido, sino más suave. Por ejemplo, si queremos decir R, E, en chino lo decimos R, R. Es como una R bien suavecita. Perfecto. Exacto. ¿Para la duda, Mariana? ¿Para la duda, Mariana? Rocío, estos talleres son talleres extra programáticos. No tienen injerencia en las notas ni en nada por el estilo. Son talleres de participación que se ofrecen para que ustedes puedan complementar su formación. Ya no queda ningún registro porque no es un curso certificado aún. Pero, pero, pero se hace con la intención de que ustedes puedan complementar su formación como estudiante. Perfecto, sigamos, Franco. Ok. Vamos a ver, como comentábamos, el verbo tener, que es lo que vamos a analizar hoy. El verbo tener, en chino se dice, yo, 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 y griego, u. Así que, recordemos que en la gramática china los verbos no tienen conjugación. Entonces, en español que diríamos, yo, tú, tú, tienes, yo, vamos a decir los pronombres personales, y después directamente decimos, yo. Entonces, si queremos decir, yo tengo, vamos a decir, wo, yo, si es, tienes, ni, yo, el día, ta, yo, nosotros somos, woman, yo, ustedes, ni, yo, y, yo. Por último, ellos tienen, ha, man, yo, así que decimos, nombres personales, y luego le decimos, yo. ¿Cómo hacemos frases con este verbo? Bueno, lo va acá en la siguiente presentación. Al, utilizando la misma forma que utilizamos con el verbo shi, el verbo ser. Objeto, luego un verbo, y finalmente un objeto. Por ejemplo, en la primera imagen, se ve una persona que tiene un auto, un vehículo. En chino lo decimos, wo, yo, che, wo, yo, che. Che es auto. Yo, el verbo tener, y wo, sin que se ve. Wo, yo, che. Si queremos decir, yo tengo casa, lo decimos igual que en español. Yo, wo, yo, yo, y casa, fangzi. Wo, yo, fangzi. Wo, yo, fangzi. En este caso, el verbo va a ser, yo. Por último, si queremos negar el verbo, y decir que no tenemos, vamos a utilizar la palabra, mei. Entonces, si queremos decir, yo no tengo casa, vamos a decir, wo, me. Wo, me, yo, fangzi. ¿Por qué decíamos que el verbo yo es un verbo especial? Porque es el único verbo que se niega de esta manera. La palabra, mei, para negar. Todos los demás verbos, todos los del chino mandarín, se van a negar con la palabra, wo. Por ejemplo, el verbo que vimos hace un rato, el verbo ser, que se decía, she. Si yo digo, she, estoy hablando de qué es. Si lo quiero negar, voy a decir, wo, she. Wo, she. No es. Pero, este verbo es especial. Es el único verbo que para negarlo, vamos a utilizar, mei. Así que, si queremos decir, por ejemplo, yo no tengo auto. Vamos a decir, wo, me, yo, ch. Yo no tengo casa. Wo, me, yo, fangzi. ¿Cómo quiero, si yo quiero, por ejemplo, pasar estas frases que hemos visto a preguntas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo convertimos estas frases en preguntas? De una manera muy sencilla. Recordamos que en China hay una partícula interrogativa que sirve para todo tipo de frases. Y que si la agregamos al final, inmediatamente se convierte en preguntas. Esta partícula es ma. Ma. Entonces, yo tengo auto, decimos, wo, yo, she. Si yo quiero preguntar, ¿tienes auto? Vamos a decir, yo, she, ma. Yo, she, ma. En este caso, sacamos el wo, porque el wo le estamos preguntando a otra persona. Entonces, podemos decir, yo, she, ma. O por ejemplo, yo, fangzi, ma. Yo, fangzi, ma. Como se puede, ahí en la imagen. Así que, simplemente para hacer su pregunta, le vamos a agregar ma al final. Ahora tenemos nuestra pregunta. Recordemos que esto lo podemos hacer con cualquier frase en China. Algo interesante de los verbos chinos es cómo contestamos estas preguntas. Por ejemplo, en español, cuando alguien nos pregunta, ¿tienes auto? Decimos, sí o no. Pero en el chino, se contesta con el verbo. De hecho, en chino, no existe un equivalente a la palabra sí. Existe la palabra correcto. Pero no existe la palabra sí. No existe la palabra. Sí existe, no. Que se dice pu. Pero la palabra sí no existe. Entonces, si por ejemplo, alguien les pregunta, ¿Tienes auto? Si queremos decir que sí, contestamos, tengo. Yo. Si queremos decir que no, vamos a decir, me yo. Porque este verbo se niega con me. Así que siempre que nos hacen una pregunta, tenemos que ver cuál es el verbo y contestar con el verbo. En este caso es yo. Así que si queremos contestar afirmativo, decimos yo. Si queremos contestar negativo, decimos me yo. La pronunciación de mi. Recordamos que es la palabra baja y sube. Entonces decimos mi. Mi. Esa es la pronunciación de un tú. Mi. Con este verbo vamos a aprender una pregunta importante para los chinos. Algo que a ellos les... Mucho a hablar. Es algo importante para ellos. Entonces, vamos a utilizar este verbo, yo, para preguntar cuántos miembros tiene tu familia o cómo es tu familia. Como pueden ver a imagen, esta pregunta la vamos a decir de la siguiente manera. Veamos por separado qué significa cada una de estas palabras. Mi significa tú. Ya, familia. Yo, el verbo tener que estuvimos diciendo. Y, significa cuántos o cuántas. Kou es un clasificador. Y ren son personas. Ni, jia, yo, ti, kou, ren. ¿Qué significa esto del clasificador? ¿Por qué tenemos que agregar un clasificador entre cuantos y la persona? En chino, se necesita poner clasificadores para todas las cosas. De hecho, hay diferentes tipos de clasificadores. Y se ponen entre el número y el objeto. Para entenderlo bien, por ejemplo, en español, uno dice... Un lápiz. Un lápiz. Utilizamos dos para decir esto. Un lápiz. Pero en chino, para decir la misma frase, deberíamos utilizar tres palabras. Un clasificador de lápiz. Y finalmente, la palabra de lápiz. Son tres palabras. Siempre tenemos que poner un clasificador entre el número y el objeto. Hay un clasificador que se le llama clasificador universal. Sirve para prácticamente todas las palabras. Y ese clasificador es k. 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 Así que este lo podemos utilizar con todo tipo de palabras. Si queremos investigar más sobre el idioma, vamos a descubrir que hay muchísimos clasificadores. Hay un clasificador para cada tipo de cosas. Por ejemplo, para personas, hay otro para objetos, como por ejemplo, lápices, butis, otro para autos, otro para animales. Hay diferentes tipos de clasificadores. En este caso, kou es el clasificador para familia. Entonces, cuando estamos hablando de familia, utilizamos kou. Y lo ponemos antes de personas. Entonces, para preguntar, ¿cuántos miedos tiene tu familia? Preguntamos, mi tía, yo tí, joven. A la hora de contestar esta pregunta, lo hacemos de una manera sencilla, porque es prácticamente lo mismo que preguntamos, la forma de responder. Solo vamos a reemplazar una palabra. Y que significaba ¿cuántos o cuántos? Este carácter lo vamos a reemplazar por el número. Si nuestra familia tiene cuatro, cinco, seis miembros. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿quién ya, yo, tí, kou, ren? Vamos a responder, ¿cuántos miedos tiene cuatro personas? Solo reemplazamos el yi por el número que queremos expresar. Puede ser cuatro, cinco, seis, la cantidad de miembros que tenga nuestra familia. Si solamente una persona somos nosotros, decimos wo, dia, yo, i, kou, ren. Tiene una persona. ¿Hay preguntas sobre este verbo, yo, y la forma de usarlo? ¿Alguna consulta sobre este verbo? Todo claro. Todo claro parece, porque no hay ninguna pregunta por ahora. Bien, ok. Muy bien. Ahora, si queremos hablar de nuestra familia, es importante que sepamos cómo se dicen los miembros de la familia en chino. Así que vamos a ver en la siguiente imagen algunas palabras que nos van a ayudar a eso. Entonces, vamos a ver los miembros de la familia. Familia, como lo vimos en la pregunta, esta palabra familia, en chino se dice tía, tía. Esta palabra tiene dos usos. Se usa para casa y para familia. Sirve para las dos cosas por igual. Así que vamos a decir tía. Así que vamos a decir tía para decir familia. Si queremos decir papá, papá, en chino se dice papá, papá, papá. Si queremos decir mamá, decimos mamá, mamá. Así que estos son bastante parecidos al español. Papá, mamá. Si queremos decir hermano o hermana, hay algo interesante. Hay dos palabras diferentes. Una es hermano mayor y otra es hermano menor. Tenemos que distinguir si es mayor o menor. Entonces, si queremos decir hermano mayor, en el caso de que sea un varón, estamos diciendo kk. Kk. Significa hermano mayor. Kk. Si queremos decir hermano menor, decimos titi. Titi. Entonces, hermano mayor, kk. Hermano menor, titi. En el caso de las hermanas mujeres, también hacemos la misma diferencia. Si es nuestra hermana mayor, decimos tie-tie. Tie-tie. Hermana menor. Perdón, hermana mayor. Tie-tie. Si queremos decir hermana menor, decimos mei-mei. Mei-mei. Repasemos los que vimos hasta ahora. Papá. Papá. Mamá. Mamá. Hermano mayor. Kk. Hermano menor. Titi. Hermana mayor. Tie-tie. Hermana menor. Mei-mei. También, si queremos hablar de nuestros abuelos, la palabra abuelo se dice ye-ye. Ye-ye. Y la palabra abuela vamos a decir nai-nai. El abuelo es ye-ye y la abuela nai-nai. Hay muchas palabras en el vocabulario de la familia. Y hay algo muy interesante que se da en la cultura china. En el caso de la familia, se valoran más los hijos varones, porque son los que traen mujeres a la familia. Por lo tanto, todas estas palabras que estamos haciendo, aplican a la familia del varón. Y son las palabras que más se usan. Cuando una mujer se casa, pasa a ser de la familia de su esposo. Deja a su familia. Ya no tiene ni siquiera su apellido. Y la deja completamente. Pasa a ser de la familia de su esposo. Por eso, esta parte, estos nombres tienen como más importancia. Pero al decir verdad, si queremos aprender bien el vocabulario de la familia, es muy intenso. Porque, por ejemplo, si es abuelo por parte del padre, se dice de una manera. Si es abuela por parte de la madre, tenemos otra palabra. Tenemos muchísimas palabras que a veces ni siquiera los chinos las recuerdan todas. Porque tenemos que diferenciar todos los familiares del padre y todos los familiares de la madre. Y siempre los familiares del padre van a ser más importantes. En la familia también, cada uno tiene su posición, digamos. Porque, por ejemplo, siempre tenemos que diferenciar si alguien es mayor que nosotros. Hay mucho respeto a alguien tan solo por tener más años que uno. Entonces, las palabras, como vimos en el caso de hermano, hay palabras de más respeto para el caso del hermano mayor. Y una palabra que es menor a uno, menor que yo, así que siempre es más grande del que es más pequeño. Siempre más respeto a los que son mayores que nosotros. En el caso de la palabra hermana, si es hermana mayor, decimos tiee, tiee. Y hermana menor, decimos mei, 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 mei. Así que, bueno, como pueden ver en esta imagen, hay muchísimas palabras. Muchísimas palabras. No podemos ver por cuestión de tiempo todas. Pero esta misma imagen la pueden ver en internet. Si buscan familia en chino, aparece esta misma imagen para que la puedan ver de allí. Con respecto a este tema de la familia. En el caso, ahí me están preguntando sobre novio o novia. Exacto. Novio se dice nan. Nan. Nan significa hombre. Y panyo, amigo. Como el amigo, pero significa esta palabra novia. Y en el caso de la novia, en el caso de la novia, solamente cambiamos el carácter de hombre por mujer. Que se dice minu. Niu. Entonces diríamos niu panyo. Tenemos que diferenciar solamente si es hombre o mujer. Nan panyo. Niu panyo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la familia o alguno de estos nombres? Parece que nada. Por el momento no han preguntado nada. Si sale alguna, te aviso. Ok. Como ya estamos llegando casi al tiempo de la media hora, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hoy. Aprendimos que el verbo tener en chino y no tiene conjugación. Solamente cambiamos el pronombre. Pero siempre vamos a decir you. Si queremos armar oraciones con este verbo, decimos sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, wo you fanzi. Yo tengo casa. Wo you fanzi. ¿Cómo se dice tío o tía por parte de cada lado de la familia? Sí, lo podemos ver aquí en la imagen. En el caso de la parte del padre, vamos a decir you you, el tío o varón. Y en el caso de la mujer, you you, you. Así que tío you you, you you, you you. Por el lado de la mujer, se dice, por ejemplo, el tío del lado de la esposa. Vamos a decir tío o tío. Tío o tío. Como dos veces el número nueve. Tío o tío. Y por el lado de la mujer, por el lado de la mujer, vamos a decir fei tiee tiee. Fei tiee tiee. Ahí está habiendo otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, nosotros tenemos, es you you. Nosotros tenemos, se dice, you you. You you. You you, el verbo tener. You you. Perfecto. Y Catalina dice, sé que por ejemplo, cambia si es el hermano o hermana mayor o menor de la madre o padre. En ese caso, no cambia. En el caso de los hermanos, no hay diferencia entre, entre, no hay que diferenciarlos. Siempre van a ser las mismas cuatro palabras. Hermano mayor, hermano menor, hermana mayor y hermana menor. Tío que di ti, tiee tiee meime. No hay ningún otro duda, por eso que lo pregunto. Ah, no, dice, no, pero en cuanto a los tíos. En cuanto a los tíos, sí. Como mencionamos recién, tío paterno. En el caso del hermano mayor, perdón, tío mayor, se dice, pei pei, pei pei, tío mayor. Y tío menor, se dice, yu. Sí hay diferencia entre el tío paterno mayor, tío paterno menor. Y en el caso del hermano, el tío paterno, se dice, tío, tío. Si es, en este hay una sola palabra. Si es mayor o menor, solo hay una sola palabra. Porque es del lado de la mujer. No se le presta tanta atención al lado de la mujer. Siempre al lado del varón. ¿Alguna otra consulta? Por ahora ninguna. Muchas gracias, dice Catalina. Ok. Entonces, la próxima semana, que es la última clase, vamos a ver los adjetivos. Vamos a utilizar los adjetivos, lo vamos a aprender algunos. Y también los objetos de nuestro hogar y algunas estructuras. Así que los esperamos la próxima clase. Xie, xie, xai, jien. Gracias y adiós. Hay una pregunta, parece. ¿Cuál eran los libros que recomendaste la primera clase para aprender chino? Sí. Sí. Hay un libro muy bueno que se llama El chino de hoy. El chino de hoy. Es un buen libro porque de las lecciones 1 a 5 no utiliza caracteres. Primero nos ayuda a aprender pronunciación. Y a partir de la lección 6 introduce los caracteres que es como lo más difícil. Así que nos da una base y después empieza. Ese libro es muy recomendable. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Franco, por la clase. Creo que no hay más dudas. Ahí se están despidiendo. Y como dijo Franco, la próxima semana tenemos la última clase del taller. Los que no han podido ver las dos primeras pueden revisarla en la página de Asuntos Estudiantiles. El link que les voy a enviar ahora en un ratito. Y necesito también, si pueden, consultar la encuesta que les voy a enviar ahora para poder mejorar también la experiencia de ustedes en los talleres y ver qué es lo que quieren y qué es lo que podemos mejorar también. ¿Ya? Les acabo de dejar el link de la encuesta y les voy a enviar ahora el link donde pueden encontrar los talleres. Los talleres grabados de las clases pasadas. ¿Ya? Se los envío en un segundo. Ahí está. Ahí pueden encontrar todas las clases anteriores grabadas para que repasen y para los que no pudieron estar, ponerse al día. ¿Ya? Eso, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes a las 12 con la última sesión del taller de Chinón. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias.